Hola, nueva versión de Android Auto, la 1.07. Como siempre, descomprimo el archivo ZIP, lo retiro y ahora formateo una memoria USB a FAT32 en Windows. Preferiblemente que sea de 16 GB máximo. Copio los archivos en el USB y una vez copiados los retiro con seguridad. Muy importante. Bien, vamos al coche. Aquí está el USB y lo conecto al coche, ahí podéis ver. Esperamos unos minutos, sed pacientes. Como siempre, el primer mensaje, en este caso en el segundo, debe aparecer nuestra versión OS y si es compatible la instalación del tweak. Tenemos los mensajes de instalación, final de esta y reinicio del sistema. Nos indica que retiremos la memoria USB. Ahí podéis ver. Esperamos un poco. Yo acelero la imagen para que no sea mucho de tiempo. Pero suele tardar. Ok, vamos a hacer la comprobación de la mejora, de la principal mejora que trae esta versión. Y es que, si por ejemplo, con la anterior creo que ya se podía. Tenemos la radio puesta. Voy a conectar el cable USB. Y arranca Android Auto con el sonido de la radio. Ahora voy a reproducir una canción en Spotify y a cambiar a la radio. Como veis, puedo cambiar de una opción a otra con los botones de la consola. Ahora, en este caso, utilizamos en la web de Radio 3 y recuerda, el botón favoritos. Tenemos el principal para reproducir Spotify y favoritos para volver a la radio, escuchar la radio. Como veis, cambia perfectamente. Podemos estar en Android Auto y escuchar indistintamente Spotify como es el caso y la radio sin tener que salir de la aplicación. Simplemente pulsando el botón favoritos. Ok, vamos a probar lo mismo, en este caso, con un USB. Voy a conectar un USB. Ahí está. Y vamos a reproducir. Este sería un archivo del USB. Y volvemos a Android Auto. Abro la aplicación y, como veis, seguimos oyendo el USB. Y si pulsamos el botón favoritos, cambia Spotify. Es lo mismo que hemos visto antes con la radio y Spotify. En este caso, con el USB y Spotify en Android Auto. Aquí lo podéis ver de cerca. Comentaros que los mandos del volante funcionan para cambiar canciones. Tanto en el USB, como veis. Y ahora, si cambio a Spotify. Veis que funciona perfectamente. Igualmente, podemos cambiar las canciones si estamos en Spotify. Funciona perfectamente. Es algo que llevábamos tiempo esperando. Ahí podéis ver, en este caso, en el USB. Y cambiamos de canción. Bien, comentaros también que tenemos el Google Assistant. Desde hace un tiempo aquí, por lo menos en España. Desde hace poco tiempo. Si queréis un vídeo probándolo, aquí podéis ver algunas de las opciones. ¿No me he presentado? Soy tu asistente de Google. Hola. ¿Qué edad tienes? Depende de cómo lo mires. Google se fundó en 1998. Y a mí me lanzaron en 2016. A ver qué nos dicen. ¿Te gusta Apple? Vale, pues se encargará de esto. ¿Dónde me envías? Aquí están los resultados de la búsqueda para Apple. Tiene muchas opciones, como veis. Si queréis, como digo, un vídeo al respecto, que lo dejáis en los comentarios. Cuéntame un chiste. Si os ha gustado este, dadle un like. Vale. Aquí va. Un preso le dice a otro. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Por qué no me dejan salir? Qué malo. Un saludo.